hola que tal un saludo cordial en el vídeo de hoy vamos a hablar de unos tutoriales que hay en youtube y que decidí probar a ver si funciona y es para limpiar los controles a mí me pasa que por ejemplo este control remoto que tengo acá ya tiene varios botones a los que hay que hacerles bastante fuerza para que funcione pues viendo tutoriales en youtube aquí dicen cómo hacer para que vuelvan a revivir para que vuelva a funcionar el control remoto decidí hacerles caso y veamos cómo nos fue pues como la moda es buscar tutoriales me fui a youtube a buscar cómo reparar el control remoto y vea que hay bastantes ejemplos de cómo hacerlo en casa y de manera fácil entonces después de ver varios de ellos pues me decidí a cumplir con esta tarea manos a la obra lo que ellos usan básicamente es un papel de cocina para limpiar un destornillador pequeño para poder abrirlo y en algunos casos extremos usan alcohol isopropílico en este caso no lo voy a usar solamente vamos a hacer la limpieza con papel de cocina primero que todo vamos a abrir el control remoto y a sacarle las baterías y esta es la parte crítica según esos vídeos desbaratar el control hay que hacerlo con cuidado para evitar rayones o que se partan en las partes plásticas este se puede llevar su tiempo y vamos a acelerar la cámara para que no nos salga un vídeo largo en esta parte tenemos que tener cuidado para poder desencajar las partes alambradas que son los que son hacen de conectores para las baterías una vez desencajamos la parte plástica separamos la parte de plástico que es la de los conectores y la parte donde están los circuitos vamos a dejarla acá estas las podemos ir a lavar con agua y con jabón puede ser jabón de cocina ya regresamos muy bien hemos vuelto entonces hemos lavado con agua y jabón y un cepillo las partes plásticas menos el circuito ese si lo dejamos quietico y pues obviamente tiene que estar bien seco a la hora de re ensamblar para eso es que yo uso las toallas de cocina porque no suelta porque no sueltan ese polvillo pueden soltar de pronto algún otro material y pues como son bien absorbentes van a limpiar bien el agua sobre todo de esta parte no la parte donde están los botones o contactos muy bien tenemos entonces la carcasa también ya seca ya lista ya lavada ya limpia y resulta que la razón por la que dejan de funcionar varios botones es esta no sé si ustedes la puedan notar esta parte está brillante porque es una especie de aceite o grasa que empieza a acumularse por el uso mismo y voy a retirar todo este líquido viscoso que está cubriendo miren ahí ustedes pueden ver aquí está la parte de los circuitos y dejamos entonces ya limpia la estructura una vez está seca y limpia y nos damos cuenta de que ya no queda ningún rezago de ese aceite o ese líquido viscoso pues lo único que nos queda es re ensamblar vamos a tener en cuenta lo que les dije las ranuras donde van las baterías es lo primero que vamos a hacer lo vamos a insertar si después de hacer esto sigue presentando fallas ya es mejor que ustedes recurran a alguien experto este es simplemente un mantenimiento básico nosotros prácticamente nunca hacemos mantenimiento de los controles y listo eso es todo es el mantenimiento básico que se le hace al control remoto cuando ustedes vayan a comprobar esos botones que antes no les funcionaban ahora trabajan perfectamente pues hecha la tarea quedó funcionando perfecto el control remoto obviamente que si después de hacer el mantenimiento no funciona es mejor ir con alguien más experto en un taller de electrónicos por ahora esos tutoriales que están ahí en youtube funcionan a ustedes gracias los invito a que se suscriban a que dejen sus comentarios y inquietudes aquí en la caja de comentarios y los invito a que estén pendientes de un próximo vídeo no 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 no